Hola, hola mis guapetones y guapetonas, aquí les voy a mostrar que compre brócoli, si, y compre este puerrón porque quiero hacer un sazón verde que van a ver más adelante, que es como un sofrito, también, miren, yo no dejo de mirarme en este video porque ahí se nota que bajé un poquito de espalda, compre también más verduras, como ven, cilantro, ancho, un poco de este puerrito también, eso yo lo uso realmente para cocinarlo por sazón, que le agrego unas cuantas ramitas, y también compre estos huevos que para mí son los mejores ahora mismo que es el de Rancho España, compre 24, compre esa escobita que aunque está cara, me resuelve un paquetón, la utilizo para los rieles de las ventanas y alguna que otra cosa que no alcanzaba con esa brochita lo hago, compre oxígeno activo de la marca La Salud, de esta marca compre varias cosas, esto es un activo chicas para dejar las líneas de las docetas super blancas del baño, compre también este, ustedes ven aquí este suavizante que lo voy a probar, no lo he probado todavía, y compre también de la misma marca de La Salud, esto que es un gel para limpiar el inodoro que tiene cloro, también compre estos insertos o sachets o sobrecitos que dan olor al closet, que de verdad me inspiré, los compre porque me encantó el olor, compre estas dos leches de coco de la famosa, que es la marca que a mí me gusta para la leche de coco, compre estas pasas para merienda del niño que no tienen aceite mineral, y esas galletas que fue un antojo, para serles sinceras, que no debería comprarlas ni comerlas, pero me antojé y las compré, también el niño se antojó de dulces, y encontré estos que estaban buenos, que son veganos y no son tan dulces, y estas Welch que mi esposo le compró al niño, bueno, dice que al niño, pero él se las comió, aquí también compré este, estas pepitas de 60% de cacao, de chocolate, esto yo lo uso para hacer recetas, y también le doy una que otra al niño de merienda, compramos también estas hojas de, lechuga romana, compré mucha carne, porque en esta compra mensual, decidí comprar carnes, básicamente, que era lo que me faltaba, yo tengo víveres, arroba, bichuelas y todo eso, que no se me ha gastado, compré el homo del cerdo, también compré esto que es un pollo cortado, pero realmente es un pollo y medio, y esto que son pechugas también, compré también pico y pala, para darle a mis perros, que eso les está ayudando mucho en la piel a ellos, y todo esto, me hizo un total de 4 mil y pico, casi 5 mil pesos, lo cual lo veo bastante bien, para hacer una compra mensual, claro, teniendo en cuenta que acá, ahora como estoy sola, que hago todas las cosas en casa, no tengo ayuda, en realidad, ya hay alguien menos que mantener, y entonces las cosas rinden un poco más, ahora aquí estoy cansada, voy a dormir, y al otro día, pues es que voy a prepararlo todo, son las 10 de la noche, yo me acuerdo máximo a las 9, porque yo me levanto súper temprano a hacer todas mis actividades, aquí voy a guardar las carnes en la nevera, y al guardé todo lo que era de limpieza también, lo metí en toda la funda que pude, que encontré, fue que puse todo, y nada, estas compritas, yo las hice en el nacional, como vieron en el título, aquí ya es otro día, súper temprano, y vamos a proceder a guardar los huevos, a donde van, que básicamente, mi contenedor coge lo mismo, que lo que compré, que son 24, y ahí voy a ponerlos todos, porque me gusta tener todo como bien organizadito en la nevera, me inspiro más a la hora de cocinar, y me siento como mentalmente tranquila, así que vayan disfrutando, como voy acomodando las cosas, y nos vemos cuando vaya a asesonar las carnes, así que disfruten de la musiquita. Gracias por ver el video. 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 porque a Rupert le encantan las pechugas pero súper finitas y así como yo las dejo preparadas en la nevera la carne de pollo yo sí la voy a sazonar actualmente es la única carne que estoy sazonando y la carne molida cuando hago las albóndigas para ayudarme en el proceso y que todo sea más rápido a la hora de cocinar la carne de pollo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por ese apoyo Por estar ahí Por conmoverme a seguir De verdad Muchas gracias No tengo como pagarles eso De que estén ahí presentes Bueno Si tengo como pagarles Que es con más videos Y más constancia Aquí en YouTube Hasta aquí Voy a dejar este video Aunque va a seguir corriendo Porque aún queda bastante video Por pasar Por aquí voy a dejar mi voz En off Porque tengo que editar más videos Si Estoy tratando de ser más constante Y para esa constancia Tengo que ahorrar tiempo De bla 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 Y ponerme en acción Y nada, los voy a dejar con todo esto Muchísimas gracias, no olviden darme ese like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita para que YouTube les diga Cada vez que yo suba video nuevo Nos vemos en la próxima, Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!